Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chacay, el distrito de Ocayama y toda nuestra provincia rural. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias correspondiente a hoy correspondiente a hoy lunes veintiocho de mayo del dos mil dieciocho año el diálogo y la reconciliación nacional. Iniciamos el programa con una entrevista. Tenemos con nosotros al arquitecto Jorge González del Solar con quien vamos a dialogar el día de hoy a propósito de varios temas que tienen que ver con nuestro distrito. Arquitecto, muy buenas tardes, un saludo para nuestra población. Buenas tardes, Gina, un saludo a todos los amigos que nos escuchan y bueno, acá a su disposición para... Quisiéramos en primer lugar tratar este tema de las elecciones, ¿no? Se vienen ya conociendo algunos, este, algunas candidaturas oficializando, algunas candidaturas, ¿qué piensa usted al respecto? Bueno, yo pienso que realmente todavía estamos en un proceso de transición de lo que es el proceso democrático, ¿no? Algo se ha avanzado porque algunos partidos han realizado elecciones internas que aunque no han sido del todo completas, digamos, por la medida que han participado muy pocos militantes y en otros partidos son candidatos invitados que están cumpliendo solamente con el protocolo y con lo que obliga a la norma de hacer estas elecciones internas, pero algo se va avanzando, ¿no? A los que somos militantes de partidos políticos nacionales, tenemos la esperanza que en las próximas elecciones ya esto sea más completo con votaciones directas, secretas, de militantes debidamente inscritos y que participen del proceso en su integridad. ¿Usted es militante de Acción Popular? Yo soy militante desde el año 79. ¿Y este, en la actualidad tiene algún cargo de dirigencia? No, en este momento no hay ningún cargo a nivel nacional, Acción Popular no tiene dirigentes reconocidos, a excepción del presidente del partido que es el co-religionario Maciela Guevara y de la vicepresidenta que es la doctora Berta Royo de Arlo. El resto no son dirigentes que tengan representatividad legal para el partido. ¿Por qué se da esa situación? Bueno, ha habido problemas internos que no han permitido que la dirigencia nacional pueda cumplir con todas las normas que exigen las leyes, los dispositivos legales y esto ha hecho de que el partido tenga este inconveniente, digamos, y que estamos tratando de superar internamente. Claro, pero ya están conociendo las candidaturas en el nacional de un distrito y provincia. Bueno, como mencionaba anteriormente, mal que bien han habido elecciones, como partido estamos tratando de cumplir, pero legalmente debemos todavía avanzar mucho, trabajar mucho para que, por un lado, quienes pretenden tener cargos dirigenciales aprendan a respetar los estatutos, la institucionalidad dentro de la elección popular y, por otro lado, para que los militantes también tengan las garantías de que se van a respetar todos sus derechos como ciudadanos, como militantes y como seguidores de las doctrinas del partido. Claro, pero hay muchos casos en que se ha dado, ¿no? Las elecciones internas básicamente como es una forma de cumplir, ¿no? No necesariamente porque hayan elecciones internas, sino básicamente por cumplir, entre comillas, con lo que disponen las normas, ¿no? Claro, es que la debilidad de los partidos políticos es de que realmente los partidos están muy débiles y en su mayor parte están presentando candidatos invitados, invitados por las diligencias sin participación de la militancia en forma masiva, ¿no? Que eso es lo que se tiene que buscar, que para que haya realmente representatividad de la ciudadanía, tiene que haber ciudadanos que respalcan las candidaturas. Esta vez, sin embargo, todavía tenemos secuelas de lo que se ha estado dando en los años anteriores y la mayor parte de candidatos son invitados o que han buscado solamente como bien alquiler los partidos políticos. Claro, por ejemplo, ¿no? Si el candidato en elecciones internas pues tuviera una potencia masiva, más o menos uno se puede dar cuenta que puede ser un buen candidato dentro de su ciudad, ¿no? Dentro de la jurisdicción donde va a postular. Claro, o sea, hay dos figuras, ¿no? Una es el arrastre que pueda tener el candidato y la otra el arrastre que pueda tener el partido. En el caso de Acción Popular, nosotros tenemos ese gran legado que es de la transparencia, de la honestidad, que es un partido limpio, no hemos tenido autoridades que han sido demandadas, detenidas, sacadas de los cargos por delitos que hayan cometido en el ejercicio de la función. Entonces, eso no permite darle garantía a los candidatos que presentamos de que haga un partido limpio y que vamos a exigir también que estos cumplan con las normas. No es solamente que se va a dar el respaldo, el nombre del partido para que candidateen, sino que vamos a seguir fiscalizando no solamente a través de los regidores, sino como un partido político, porque justamente uno de los problemas que hemos tenido es que estos partidos que presentan candidatos que cambian de partido en cada elección. En cada elección cambian de partido y dejan a sus militantes, a la gente que ha confiado en ellos, en el aire, ¿no? O los dejan con una mala reputación para ese partido. Entonces, eso no es la forma de representar realmente. Pensamos que el partido tiene que mantener su actividad permanentemente durante todo el ejercicio y fiscalizando, apoyando a los candidatos que presenten. Claro. Sin embargo, hay una situación muy particular. Hoy día ha salido una red, no estaba buscándolo acá en internet, pero hoy día ha salido un periódico, un informe, ¿no? De que la gente no quiere votar. Y, o sea, los jóvenes, por ejemplo, aquí en Chancay, me consta, hay jóvenes que no quieren votar o que no van a votar por nadie. Así, o sea, no hacen problemas de ver, este, planes de gobierno, nada. Ellos simplemente ya no creen en nadie y no van a votar. O sea, ¿qué hacemos con esta situación? Mira, es que eso se ha perdido la credibilidad y se sigue perdiendo que las propuestas que se están presentando tampoco son propuestas valederas. La juventud que tenemos actualmente no es la misma de hace 20 años, por varios motivos, ¿no? Y uno de ellos es de que en este momento la juventud tiene un mayor porcentaje de preparación académica. La juventud no es la misma, no piensa como pensaba hace años atrás. Entonces, eso le permite también visualizar qué candidato puede ofrecer o presentar propuestas valederas y cuáles solamente están tratando de en la tuya para conseguir el voto, ¿no? Vemos candidatos que presentan alternativas para todos los problemas, cuando sabemos que eso no es posible de resolver en un favor de ejercicio municipal, ¿no? Sobre todo en el caso de las municipalidades. Y por otro lado, que todos los planes tienen que estar articulados, ¿no? O sea, no podemos presentar propuestas que inclusive salen de las competencias del nivel de gobierno para el que están postulando. No hay alcaldes que presentan propuestas que realmente no les competen en el campo educativo, de salud, porque son competencias de otro nivel de gobierno. Ofrecen muchas cosas, en todo caso. Y no, y o sea, y no se nos explica ese cómo van a financiar o cómo es que van a finalmente completar. Exactamente, ¿no? O sea, es importante saber qué hacer, cómo hacerlo, cuánto va a costar y cuándo se va a hacer, ¿no? Porque hay también prioridades, hay un corto, mediante y largo plazo, las gestiones municipales, el periodo que compete y no teniendo, si no tienen planes de gobierno elaborados, que estén articulados también con planes que ya existen, porque sabemos que existen los planes de desarrollo concertado, los planes de desarrollo urbano y planes de acondicionamiento territorial, que van a tener que ser respetados, sobre todo por los candidatos distritales, que ya existen. Entonces, lo que trata es de ver cómo se va a ir desarrollando esto y si en la propuesta que han hecho, realmente responden a toda la problemática local. Por otro lado, también hay exigencias a nivel nacional, ¿no? No lo que tenemos como país, hay compromisos internacionales para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Están entre los principales, los miembros, es erradicar la pobreza, el hambre, la desnutrición en el mundo. Entonces, tenemos que ir articulando todas nuestras propuestas con esos planes, porque si no, después va a ser muy difícil conseguir financiamiento. No es solamente obra por impuestos, hacer una plaza, es decir, que están faltando losas deportivas. De esa manera, ya no vamos a poder tener los recursos necesarios para poder resolver la problemática. Tenemos que ver cuántos metros cuadrados de áreas de recreación tenemos por habitante, cuánto es el volumen de contaminación en determinadas zonas, y sobre eso ya ir resolviendo, ¿no? Por otro lado, hay soluciones que ya están dadas, o sea, una de ellas. En el caso, digamos, de los rellenos sanitarios, ¿no? Todos sabemos que todo relleno tiene que tener un plan de cierre, y dentro del plan de cierre se debe contemplar la propuesta para que el efecto del relleno no afecte el medio ambiente. Entonces, ¿cuál es la solución estandarizada, digamos, que es sembrar árboles? O sea, no hay ninguna novedad que se va a hacer un bosque sobre un relleno sanitario. Eso ya está en el plan de cierre, que probablemente ya mismo ha sido presentado hace mucho tiempo por ellos mismos, pero que sin embargo, ahora en el momento de campaña lo utilizan como las propuestas, ¿no? O sea, no se puede tampoco magnificar algunas soluciones que realmente son cosas naturales que se van ayudando y que se deberían emplear más bien esas neuronas en trabajar propuestas un poco más novedosas y sobre todo favorables para el desarrollo de la población. Y en el caso de Chancay, este arquitecto ha sido en líneas generales, por ejemplo, a los candidatos que ya se conocen. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Qué potencialidad el centro podría rescatar de alguno? Yo pienso que hay muy buenos candidatos, pero no solamente debemos evaluar la formación académica, la experiencia que se tenga, tanto la experiencia de vida como la experiencia laboral, ocupacional. ¿Uno dice que la próxima autoridad va a ser una autoridad? También yo pienso que eso es irrelevante. La igualdad de género es algo natural que ya no nos debe preocupar, ¿no? Ahora tenemos tantas posibilidades los hombres como las mujeres y las condiciones son las mismas para todos, las leyes están ya dadas, solamente depende de la propuesta y de la forma en que se vaya dando, ¿no? ¿Con qué garantía nos puede dar el género? Cuando hay mujeres que han hecho tan malas gestiones o peores gestiones que los hombres, ¿no? Entonces, no es ninguna ventaja, digamos, ser mujer en este momento, como tampoco es ninguna ventaja ser hombre. Y pienso que se debe plantear en base a propuestas. De la misma manera como se ha ido cambiando esto de la religión, no es cuestión de personas, sino de planes. ¿Cómo se va a poder manejar planes de desarrollo corto, mediano y largo plazo, no? En el caso de Chantay tenemos planes que se han ido dando, que se siguen renovando constantemente, igual que en todas las municipalidades, ¿no? Los planes de desarrollo que se han realizado se realizan. Pero eso se renueva porque la ley se obliga, ¿no? Es que hay que cumplir con la ley. Para poder tener una institución sólida tiene que ser legal, porque si entramos a cosas ilegales, esto no va a tener respaldo legal. Entonces, esos planes tienen que responder a las necesidades y son elaborados por participación de la misma población. O sea, eso de ir a un pueblo joven para conocer sus necesidades, me parece que también es algo relativo porque, en todo caso, es para ver la necesidad del momento. porque esas asociaciones de pobladores, representantes de cada sector, cada asentamiento humano participan en la elaboración de los planes de desarrollo concertados en su evaluación. La evaluación no es solamente lo que se ha gastado, es también ver resultados que se han obtenido. Exactamente, ¿no? Y renovar las propuestas o modificarlas para que puedan ir dando resultados de forma inmediata, ¿no? Claro. Ahora, en el caso de los planes de gobierno, hay algunos que cometan en las redes sociales de que, o sea, ya todo está escrito, ¿qué más se puede inventar? Sin embargo, hay cosas que se pueden innovar dentro de un plan de gobierno, aquí en el caso de Chancay tenemos mucho todavía, ¿no? Por crecer, y se supone que por ahí se deben enfocar un poco los planes de gobierno de los candidatos. Claro, el plan generalmente lo que te dice es qué es lo que hay que hacer, pero no te dice cómo hay que hacerlo. Y por ahí es donde depende la capacidad del candidato, ¿no? Cómo va a resolver los problemas que han sido ya detectados en los planes, qué propuestas se presentaban en el plan, pero cómo lo va a hacer eso depende del candidato. Ahora, hay, como dices, que innovar también y sobre todo aprovechar de que la ciencia y las comunicaciones evolucionan muy rápidamente, ¿no? De un año a otro tenemos mucho más herramientas de gestión para poder resolver algunos problemas, ¿no? Inclusive en el tratamiento de gestión inclusive podemos mencionar hasta las mismas normas que se van dando, ¿no? Aplicar tecnología de la información, de las comunicaciones para resolver problemas, que es una de las cosas que en el caso de Chancay todavía no se aplican debidamente, ¿no? Y eso va a significar la economía en el tiempo, economía, el gasto del ciudadano al efectuar cualquier gestión dentro de la municipalidad, como de la misma manera también va a permitir que se pueda ir resolviendo problemas en el economía urbano, en el crecimiento de la ciudad. No nos olvidemos que la tasa de crecimiento de Chancay nos obliga a tener casi dos mil puestos disponibles de educación inicial todos los años. ¿Dos mil? Bueno, en el hospital nos dijeron que nacen tres diarios, tres personas diarios. Claro, pero también hay un crecimiento por migración. Bueno, si ahorita vemos... Con los amigos venezolanos yo te sugeriría que consultes cuántos extranjeros se han empezado a atender en estos últimos meses en el hospital de Chancay para que veas cómo se puede proyectar la tasa de migración, la tasa de crecimiento poblacional por migración y eso sin contar a los mismos compatriotas, ¿no? El caso de Chancay es bastante significativo porque tenemos, por otro lado, el impacto del mismo crecimiento urbano de Lima. Ya hay mucha gente que vive en Chancay y viaja diariamente a Lima. Antes éramos muy pocos porque viajábamos a Lima. Ahora, si vemos la disponibilidad de vehículos que hay, es porque justamente hay oferta porque hay demanda también. Antes no había en línea colectivo, de van para ir a Lima. Ahora sí hay, ¿no? Claro, y uno, por ejemplo, paga, ¿no? Lo que ellos piden porque uno necesite el servicio sí o sí. O sea, uno necesita llegar temprano, uno necesita movilidad para regresar. Uno está la necesidad ahí presente, ¿no? Claro. Y si hay gente que viaja, tiene su familia sentada acá. Y si hay familia, generalmente si hay personas jóvenes, te vas a dar cuenta de que hay demanda de educación, de aulas para educación inicial, de educación primaria. Y igual en los demás servicios, ¿no? De salud, de comercio. El tema del mercado, por ejemplo, es algo que me preocupa. O sea, la política que se está viendo de mercados es de mercados demasiado grandes y que un poco contradicen con lo que estaba planteado en el plan de desarrollo urbano de Chacay, que es el sistema policéntrico desconcentrado. O sea, tener varios centros urbanos que cuenten con todos los servicios de equipamiento cada uno de ellos para evitar que la población tenga que desplazarse. ¿Por qué? Porque el desplazamiento significa gasto, significa contaminación, significa incremento del volumen de dióxido de carbono que hay en la atmósfera y que está contra los objetivos del desarrollo sostenible que son los que nos van a permitir que se disminuya el calentamiento global. Entonces, son una serie de problemas que de repente no los percibe la población, pero que los planificadores, ni los candidatos todavía, porque no consultamos que estamos en el tema de la planificación y que se debe ir manejando. No se manejan temas muy sueltos, muy alegremente se repite muchas veces el tema calentamiento global de contaminación, pero no se analiza cuáles son las causas y cuáles son los efectos de cada uno de estos problemas. Claro. Arquitecto, usted en una anterior oportunidad nos hablaba, ¿no?, sobre el problema del tránsito aquí en Chacay, el tema de la cantidad de visitantes que podamos tener, que ha aumentado, por cierto. Sin embargo, hay una situación bastante preocupante por el hecho de que pareciera que cada día aumenta el descontrol en cuanto al tránsito, ¿no? Y pareciera que no hay una solución al respecto. Ya los regidores de tránsito ya se olvidaron del asunto, ya parece que no les interesa. ¿Qué podemos usar? Al final nos queda todavía más de medio año y la otra gestión no va a solucionar nada de la noche a la mañana. ¿Qué podemos hacer con el tránsito? Mira, primeramente, retomando lo que estaba comentando anteriormente, el problema del tránsito es el desplazamiento que hay entre un origen que generalmente es la vivienda y un destino, puede ser el centro de trabajo, el mercado, el colegio, el hospital. Entonces, si no tenemos un centro de salud sectorizado, debidamente equipado, que atiendan a la población, por ejemplo, un buen centro de salud en la zona sur, un buen mercado en la zona sur, esto va a seguir creciendo porque la población sigue aumentando y si le ponemos solamente un gran mercado en Chancay, un solo hospital en Chancay, la gente de todos lados va a construir ese lugar y eso es lo que genera toda esta congestión. Lo que hay que trabajar es la descentralización local. Pequeños mercados, pequeños centros comerciales en el norte, en el centro, en el oeste, en el sur, para que la población pueda acudir de manera personal o con vehículos livianos, que no cause mayor contaminación ni mucha concentración en estos centros de servicios. Igual en los colegios, usted ve cuando salen del INEI, por ejemplo, la cantidad de alumnos que salen y cada vez siguen haciendo más aulas. Se siguen proyectando colegios sin que los terrenos crezcan, solamente aumentando el número de aulas, sin considerar que los colegios no son solamente aulas. También hay que poner todo el equipamiento complementario como es patio, como es servicios higiénicos, laboratorios. Y eso no se está resolviendo, se está trabajando con modelos demasiado obsoletos. Vamos a atender una llamada al 377-1018. Adelante, buenas tardes. Señora Cochita, adelante, le escuchamos. Yo quería hacer una pregunta al arquitecto. ¿Qué es el nuevo cementerio que se iba a hacer? No, porque en verdad que no se sabe ni lo explica. ¿Cómo está ese terreno? Que lo embargaron, que estaban en la corte, no sé. ¿Qué sabe usted? Y si todavía no saben, adelíguese. Para que, así como ahora nos está informando de todo lo que está pasando, entonces, para saber qué va a ser, para que no sigan recibiendo difuntos de Guadal. Por el hecho de que la gente va a ir a Guadal, están encerrando a la gente de Guadal. Y eso no debe de ser, porque ya no tenemos, no es libre, no es libre. Muchísimas gracias, señora Cochita del Solar. Bueno, yo le voy a responder lo que también tengo conocimiento, ¿no? Y que es la información que hemos podido tener, porque es una información pública, pero justamente una de las debilidades que ha habido en esta gestión municipal, creo que todas las conocemos, es la falta de transparencia y la falta de comunicación, de cómo se manejan los recursos, tanto económicos, y hablemos de bienes como capital de la municipalidad. En el caso del cementerio, hasta lo que sabemos, fue dada la ley en el Congreso que permitía la expropiación del terreno para que fuera adquirido por la municipalidad, porque toda la expropiación tiene que ser compensada económicamente para la ampliación del cementerio. Por lo que tengo conocimiento, ese paso todavía no había sido ejecutado por la municipalidad, de compensar económicamente, porque es lo que le va a dar la propiedad, ya en términos legales, que esté totalmente saneada para que pueda ser utilizado. Por otro lado, el caso de Guaral también es bastante significativo, el cementerio de Guaral tampoco tiene cementerio, el cementerio de la Huatquilla está totalmente lleno, el de los naturales, también el... Hay privados en Guaral. Exacto, ahí significa mayores costos para mucha población de Guaral, que es más fácil acudir a Chancay que enterrar a sus difuntos en Guaral. Entonces, esto tiene que ser manejado también de una manera mucho más rápida, porque lo que no se ve, lo que no genera un impacto mediático que sea muy productivo políticamente para el alcalde, generalmente lo estamos poniendo, ¿no? Y esto, como bien menciona la oyente, es un caso que debería haber sido resuelto ya hace mucho tiempo, porque cuando se tomen las medidas ya vamos a estar igual que el Guaral, ya casi sin cementerio. Por otro lado, también debemos contemplar que el tipo de entierro ya no es solamente con el difunto que se le entierra o se le coloca en un nicho, sino que también hay sistemas de crematorios. Es todo un proceso donde, inclusive, deberíamos tener hasta velatorio, porque el tipo de vivienda que se está desarrollando actualmente ya es menor área y que en muchos casos no permite que el difunto sea velado en su vivienda. Entonces, se están usando locales de las hermandades que no todos están preparados tampoco para este tipo de actividad, ¿no? Porque es el mismo sitio donde se hacen fiestas infantiles, donde se hacen matrimonios, igual se velan muertos y tampoco pensamos de que es conveniente ¿Considera que debería haber un velatorio municipal? Debería haber, público o privado, debería haber velatorios ya adentro, considerarlos de lo que es el equipamiento de la ciudad. Es una necesidad en todo caso en la actualidad, ¿no? No hay un velatorio, o exclusivamente un velatorio. No hay ni hemos escuchado propuestas tampoco de los candidatos, esperamos que como lo están pidiendo los mismos ciudadanos, se le incluya dentro de sus planes todo este tipo de propuestas. Es uno de los planes de gobierno, ¿no? Claro, arquitecto. Vamos a ir a la pausa comercial. Queremos conversar con usted respecto a esto de la declaratoria del Ministerio de Cultura, este, como para el Ministerio de Cultura de Relación a nuestra Semana Santa. Vamos a la pausa comercial. Vamos a ir a la pausa comercial.